Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Iniciamos esta transmisión desde el círculo militar de Venezuela en Fuerte Tiuna y es que Venezuela celebra el 16º aniversario de la creación de la misión Barrio Adentro por los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro Ruz, programa médico comunitario apoyado por galenos de la República de Cuba. Le reciben en este momento autoridades de la República de Cuba al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el círculo militar de Venezuela ubicado en Fuerte Tiuna. ¿Quiénes le acompañan en este importante y destacado encuentro? Bueno, representantes colaboradores de la misión Barrio Adentro, quienes desde el principio, la creación, desde el año 2003, de este importante programa social, se encuentran en territorio venezolano en el acompañamiento de la misión social. Es parte entonces del recibimiento cultural que se le brinda al jefe de Estado venezolano. Garantizar el acceso a la salud con un profundo sentido social y humanista es parte de los objetivos de este programa social cuando Venezuela celebra el 16º aniversario de la misión Barrio Adentro, programa de salud revolucionario que destacábamos desde el año 2003 comprendió la creación de consultorios populares en comunidades excluidas hasta la atención preventiva y gratuita en las comunidades más apartadas de nuestro país. Y hay que destacar como uno de los principales logros por parte del Ejecutivo Nacional es que este programa social amplió su cobertura 100% en toda Venezuela para garantizar a la población el acceso gratuito a los servicios en materia de salud. Y ya más temprano el Ejecutivo Nacional expresaba en esta alianza importante entre dos naciones hermanas que superan más de 20 años de acuerdos de cooperación integral en distintas áreas. Nace la copla y la danza del oriente a la llanura. Mi país es más que un sueño, es toda una realidad con orgullo aferrado a su propia identidad. Mi país es más que un decir, es la conciencia de todos, es el quehacer del presente para forjar el futuro. Este país, tu país, nuestro país. Nuestra patria grande, que viva Barrio Adentro. ¡Viva! Que viva la unión de Cuba y Venezuela por siempre. ¡Viva! Que viva el Alba. ¡Viva! Bueno, buenas tardes, 16 años bien cumplidos de esta niña feliz llamada Misión Barrio Adentro 100% fundada por nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Saludo a todo el personal médico, enfermeras, enfermeros, a todo el personal de salud de Cuba, la misión cubana en Venezuela y a todo el personal de nuestra amada patria venezolana. Mis abrazos, mis saludos muy especiales al embajador Rogelio Polanco, de Cuba. A los compañeros del equipo de Cuba, al ministro del Poder Popular, Carlos Alvarado, doctor Carlos Alvarado, al vicepresidente del socialismo, profesor Aristópolis Turis, a las ministras, ministros, al jefe de las misiones sociales de Cuba en Venezuela, doctor Julio García, compañero, camarada y amigo. 16 años batallando por la salud. Yo pudiera decir, y también lo dijo el comandante Chávez, la misión Barrio Adentro es la operación humanitaria más grande que jamás se haya conocido en la historia de América Latina y el Caribe. Miles de médicos y médicas llegando al hogar, llegando con la medicina preventiva, la medicina primaria, la medicina familiar. Todos los días de estos 16 años. Solamente tendríamos que ver algunos datos para que el mundo lo sepa, porque nuestro pueblo lo sabe todos los días. Todos los días sabe lo que es la labor humanitaria, la labor solidaria, cristiana, revolucionaria, que llevan al hogar, que llevan a los consultorios médicos, que llevan a los ambulatorios, miles de médicos y médicas de Cuba y de Venezuela. Fíjense ustedes, en 16 años, 16 años, se han realizado mil novecientos setenta y cinco millones de consultas. No es cualquier cosa. Pudiéramos multiplicar, siempre lo digo, el valor en divisas convertibles, en dólares, de cada consulta, y si hacen la cuenta, nos darían varios miles de millones de dólares. si le pudiéramos colocar algo que no tiene precio a cada consulta, porque la consulta de Barrio Adentro no sólo lleva al diagnóstico médico, el diagnóstico, pudiéramos decir, desde el punto de vista técnico de salud, sino lleva la atención del amor, del amor del médico y la médica que atiende, como un ser humano, con dignidad, al pueblo de Venezuela, en su casa, en el barrio. Son mil novecientos setenta y cinco millones de manifestaciones de amor. No sé si alguien está haciendo la cuenta, por favor. Será el ministro Jorge Márquez, ¿no? Mil novecientos setenta y cinco millones. Seiscientos dieciocho mil, cuarenta y tres consultas. En dieciséis años. Dos millones trescientos ochenta y cinco mil ochocientos treinta y nueve intervenciones quirúrgicas. Setecientos veinte millones novecientos ocho mil noventa y siete exámenes médicos. Esto sería otra cuenta. Aparte, Jorge Márquez, hazme una cuenta de las consultas. Tenemos que llevar nosotros, me gusta mucho este sistema de llevar las estadísticas reales, compañero Rogelio, llevar las estadísticas concretas, precisas, detalladas, de las consultas. Llevar las estadísticas de todos los exámenes. Porque a veces nosotros mismos invisibilizamos la obra gigantesca que la revolución ha llevado y lleva al pueblo de Venezuela. Y estamos cumpliendo dieciséis años de la misión Barrio Adentro y nosotros tenemos que decir dieciséis años después la misión Barrio Adentro ahora es que tiene que darle al pueblo de Venezuela. Ahora es que tiene que crecer, consolidarse, profundizarse, llegar al que la necesita. Barrio Adentro está más vigente que nunca. Más vigente que nunca. Es una misión milagrosa. Ahora que estamos en Semana Santa, Martes Santo es hoy. En la Semana Santa, el Martes exactamente ¿cómo se califica? Aristóbulo. ¿Ah? Martes Santo, pues, dice Aristóbulo. El Martes Santo, un saludo a todo el pueblo cristiano, católico de Venezuela que está en la Semana Santa, bueno, compartiendo en familia, en oración permanente. Le pido a todo el pueblo que sigan orando y mandando sus bendiciones para mí y para nuestra patria. Sus bendiciones, sus oraciones forman nuestra fuerza espiritual. Mira, para seguir indestructible, invencible, avanzando en revolución, socialista, bolivariana y cristiana. Seguir avanzando. Impresionante. Ustedes saben cuántas vidas ha salvado en 16 años. Vida salvada. Que si no hubiera sido por barrio adentro, pero van para el otro lado. Vida salvada. Vida salvada de gente humilde que en ninguna otra circunstancia hubiera tenido la posibilidad de ser atendido. Siempre cuando dice vida salvada es porque fue atendido en condiciones de urgencia, emergencia, en condiciones delicadas. Bueno, ustedes saben cuántas vidas salvadas que eso si no tiene precio, no tiene costo, solamente tiene el resultado humano. Un millón setecientos setenta y nueve mil quince compatriotas han sido salvados por la misión barrio adentro en estos 16 años de vida y de existencia. Estos son los datos de la misión barrio adentro muy importante porque nos colocan como yo le decía al ministro Carlos Alvarado ahora al llegar y al vicepresidente del socialismo Aristóbulo Isturi nosotros tenemos que plantearnos siempre nuevas metas para mejorar barrio adentro. para mejorar oído a los ministros y ministras y a los líderes revolucionarios que están al frente de las misiones. Nosotros tenemos que plantearnos siempre nuevas metas renovar renovar las capacidades de atención que tiene cada misión cada gran misión al pueblo de Venezuela renovar las capacidades nuevas metas de atención mejorar la calidad ver dónde hay que poner el acento principal en el caso de la misión barrio adentro mantener el ritmo de inversión en infraestructuras en los equipos médicos en la garantía de las medicinas para los consultorios en la renovación de la formación profesional de posgrados de todos los médicos y médicas en la atención de sus condiciones de vida en el funcionamiento de las áreas de salud integral las así muy importante la estructura de funcionamiento de barrio adentro y que las áreas de salud integral las así funcionen permanentemente revisen el trabajo apoyen visiten casa por casa visiten consultorio por consultorio nuevas metas renovación permanente de barrio adentro para que nuestro pueblo tenga siempre y cada vez más un servicio de salud que apunte hacia un nuevo sistema de salud integrado autónomo y en manos del pueblo eso tienen que ser las grandes metas barrio adentro es en términos históricos la base fundamental para construir el nuevo sistema de salud que está contemplado en la constitución de la república bolivariana de Venezuela y que nuestro pueblo merece vamos a ver un video porque siempre recordar es vivir vamos a ver un video de esta historia de 16 años batallando laborando y amando al pueblo 16 años de barrio adentro estamos listos adelante video 16 años de la misión barrio adentro hay que decirlo en todas las maneras posibles en todos los lugares en todas las horas cada día porque cuando lo extraordinario se va haciendo cotidiano es que estamos en una revolución la misión barrio adentro no tiene precedentes en la historia de la humanidad busquen en 100 siglos atrás no hay precedentes misión barrio adentro misión barrio adentro este es un acto histórico un acto socialista eminentemente socialista yo dije vamos a una nueva meta vamos a la cobertura 100% de la misión barrio adentro y lo hemos logrado y ahora es misión barrio adentro 100% milagro revolucionario ese es nuestro objetivo como cristianos como socialistas como revolucionarios y chavistas la vida la felicidad y la seguridad del pueblo de venezuela día de felicidad que viva chávez y su ejemplo que viva barrio adentro 16 años de la misión barrio adentro que viva la misión barrio adentro que vive el legado de nuestro comandante Hugo Chávez Frías legado vivo legado de pie legado de futuro porque Chávez siempre lo he dicho Chávez es más futuro que pasado Chávez es más legado hacia el porvenir hacia el horizonte que está frente a nosotros que he pasado así de sencillo fíjense ustedes para complementar solamente tomando una referencia una referencia en consultas falta exámenes todavía en consultas solamente en consultas tomando como referencia un promedio sacando una media Aristóbulo un promedio de consultas en 40 dólares cada consulta y multiplicándolas por mil 975 millones de consultas nos da una inversión en la salud del pueblo en estos 16 años de 79 mil millones de dólares 80 mil millones de dólares nada más si viéramos las consultas de barrio adentro para nuestro pueblo tomando una media baja una media baja 40 dólares 80 mil millones de dólares 80 mil millones ¿cómo le quedé el ojo pues? aquellos que se la pasan mal hablando de la salud venezolana aquellos que se la pasan despotricando de Venezuela en el mundo para malponer a Venezuela para justificar una invasión que nunca la vamos a permitir contra nuestro país para hablar de la ayuda humanitaria y todo aquel discurso cínico hipócrita falso de la ayuda humanitaria ni ayuda ni humanitaria era era un show politizado del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia para intervenir a Venezuela ustedes lo saben ya ¿verdad? y el pueblo venezolano se plantó de pie y derrotamos el show de la falsa ayuda humanitaria aquel 23 de febrero derrotado quedó en la lona knockout quedó el show politizado de falsa ayuda humanitaria knockout nos plantamos con valentía Venezuela no es mendigo de nadie Venezuela no es mendigo de nadie Venezuela es un país de trabajo laboresidad es un país de gente digna noble bueno que tiene sus valores nuestro pueblo tiene sus valores no somos mendigos de nadie para que se nos trate como mendigos y se mande una carne podrida una comida podrida y decía que era ayuda humanitaria comida podrida que le sobra al ejército de Estados Unidos una comida podrida que le sobra le sobra al ejército y lo que le sobra las sobras las agarra de una caja y las mandan a Colombia y después querían meterla a la fuerza Venezuela a la fuerza nada por las malas nada por las malas somos firmes duros bravíos con nosotros no se equivocaron con nosotros por las malas con amenazas y chantajes nos plantamos pues bien duro de frente frente al imperialismo nunca podrán con nosotros imperio tendrás que rectificar algún día tu equivocada política de el imperio se ha empeñado en 20 años en apoyar a un grupo de partidos políticos y dirigentes de la oposición que los ha llevado de derrota en derrota de fracaso en fracaso durante 20 años y ahora están en un callejón sin salida dándose golpes contra una pared todos los días se estrellen contra una pared todos los días porque ellos pretenden imponer una fórmula imposible inviable en Venezuela y siguen apoyando a los mismos grupos divididos de fracasados de la oposición golpista en Venezuela le cambian la cara a uno le cambian la cara a otro pero al final es el mismo grupo son los mismos intereses estrellándose estrellándose algún día tendrán que reflexionar siempre lo digo algún día tendrán que reflexionar y el día que reflexionen aquí está el gobierno bolivariano presidido por el presidente Nicolás Maduro Moros con el pueblo de Venezuela listo para algún día con el favor de Dios tener relaciones de respeto y de comunicación permanente con los gobiernos en Estados Unidos de Norteamérica y pasar la página y pasar la página me asustaron vale con ese grito no había terminado la frase y pegaron un grito y dije tiene tanto apoyo lo que estoy diciendo tremendo grito pegaron todas las mujeres que estaban aquí pegaron un grito también brincaron ¿cómo es el grito para ver? así es esos son los comités de salud ¿verdad? los promotores los promotores originarios fundadores de Barrio Adentro vamos a dar un aplauso leales siempre muy buenos muy buenos bueno valió la pena el grito estaba diciendo precisamente que ellos se empeñan en desestabilizar a Venezuela ahora se empeñan en dañar a Cuba Venezuela Nicaragua los países independientes de América Latina y nuestra respuesta tiene que ser frente al ataque del imperio estadounidense nuestra respuesta tiene que ser Cuba y Venezuela más unidas que nunca en el alba llevando salud educación cultura deporte y apoyo a los pueblos de nuestros países de la patria grande americana nuestra patria grande aquí está lo que hacemos ojalá los Estados Unidos con tanto dinero que tiene tanto poder miles de millones miles de miles de millones de dólares con tanto capacidad logística barcos aviones ojalá ojalá algún día un rayo de luz de nuestro señor Jesucristo llegara a la mente de algún gobernante e hiciera algo parecido a lo que hacemos Cuba y Venezuela con Barrio Adentro algo parecido no un show barato demandar un barco militar para que atienda a 100 personas no una política profunda de salud humanitaria de verdad ojalá es mucho pedir verdad porque no lo hacen ni para su pueblo en los Estados Unidos hay más de 30 millones de estadounidenses sin derecho a ningún servicio de salud no reciben servicios de salud más de 30 millones estadounidenses que no tienen derecho a la educación que andan vagando por las calles zonas enteras de guetos donde viven los pobres sin educación sin salud sin vivienda y sin trabajo sobreviviendo díganme en la época del invierno mueren centenares de personas congeladas en las calles es la verdad de los Estados Unidos que no muestra las cámaras que no muestra Hollywood es la verdad ojalá ojalá algún día Donald Trump ojalá digo yo porque él es un magnate y poco le interesan los pueblos le interesan el dinero y su prestigio personal únicamente ojalá atendiera a los humildes a los pobres a los trabajadores de los Estados Unidos y dejara de estar amenazando con guerras e invasiones a los pueblos del mundo incluido el pueblo de Venezuela sobre intervenciones quirúrgicas 2 millones 385 mil 839 intervenciones quirúrgicas 80 mil que nos dan 19 mil millones de dólares 20 mil millones de dólares más ya llevamos 100 mil millones de dólares y en exámenes diversos exámenes de sangre radiografía exámenes pues de diversos signos se ha invertido bueno ponemos un promedio de 30 dólares por exámen sabemos que hay otros que cuestan 300 promedio bajitísimo puso el ministro Jorge Marta pero bueno vamos a tomarlo como promedio ustedes saben cuánto da 720 millones de exámenes nos da la bicoca de 21 mil 627 millones de dólares estamos hablando de más de 120 millones 20 mil estamos hablando más de 120 mil millones de dólares invertidos en quién en el pueblo humilde en el pueblo trabajador en la familia en la mujer en el hogar en quien lo necesita yo quisiera que me hiciera un comentario el ministro Carlos Alvarado doctor Carlos Alvarado rector ministro de salud y rector de la universidad de las ciencias de la salud de los retos actuales de Barrio Dentro y del futuro de Barrio Dentro por favor compañero ministro gracias presidente bueno primero saludar a todos los que nos escuchan especialmente a los fundadores y las fundadoras de Barrio Adentro los comités de salud que son la cuna de Barrio Adentro Barrio Adentro nace presidente con la idea genial de esos dos gigantes de la historia el comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro estos dos gigantes que tuvimos el privilegio de compartir con ellos la historia son los padres de este proyecto que es el proyecto de salud más grande más innovador y más inclusivo de la historia de la humanidad incluso comparándonos con Cuba que es nuestro referente más cercano este fue mucho más rápido la manera como Barrio Adentro llegó a todos los rincones del país desde ese abril del año 2003 hasta diciembre del 2003 ya en todas partes en Venezuela había un grupo de médicos cubanos acompañados de un comité de salud que yo creo que es uno de los elementos fundamentales que este equipo de salud llegaron de la mano de la comunidad organizada de la mano de los comités de salud y los promotores de salud presidente hacia donde vamos preguntaba usted hace un rato con Barrio Adentro que es lo nuevo de Barrio Adentro Barrio Adentro con el crecimiento hacia las áreas de salud integral comunitaria que abarcan entre 10 y 20 consultorios populares una sala de rehabilitación un centro de diagnóstico integral y varias ópticas y también centros de odontología pues está creciendo hacia donde el pueblo lo necesita el Barrio Adentro se ajusta a las necesidades de la población en este momento estamos caminando hacia crear una sala de parto de bajo riesgo en el plan parto humanizado que usted diseñó presidente para que en cada así exista una sala de bajo riesgo y ya usted ve cada día tenemos más gente naciendo en Barrio Adentro cosa que no pasaba antes ese es uno de los avances más importantes luego estamos capacitando a los bioanalistas de los centros diagnósticos para diagnósticos de enfermedades que tenemos en el país como en el caso de la malaria estamos haciendo diagnóstico de malaria entonces en los centros diagnósticos integrales y también estamos caminando hacia todo lo que tiene que ver con aumentando las capacidades diagnósticas y aumentando la atención en el área de farmacia estamos creando una farmacia integral comunitaria en cada una de las áreas de salud integral comunitaria que va a atender a un promedio de 50 mil personas así ya estamos estamos creciendo hacia donde la población lo necesita y todos los equipos básicos de salud están caminando hacia esa meta de trabajar hacia donde la población más lo requiere y además un elemento fundamental ya para terminar presidente es de la mano de los movimientos sociales de los consejos comunales de los comités de salud del movimiento Somos Venezuela de los movimientos de mujeres de los movimientos de jóvenes barro adentro nace de la mano del sistema de misiones y grandes misiones que son presidente militerio la clave del éxito de nuestro sistema político que va de la mano del poder popular organizado correcto una verdadera revolución que vaya construyendo poder popular que le vaya dando el poder al pueblo en todos los aspectos de la vida social económica política militar de un país ese es el paradigma que está en construcción para el mundo nuevo el pueblo consciente con el poder y un sistema de gobierno que le garantice como decía el libertador hace 200 años en Angostura que le garantice la mayor suma de seguridad social decía el libertador quizá fue el primer líder del continente en hablar del concepto de seguridad social Bolívar 150 años antes de que los términos de seguridad social se establecieran en los debates mundiales sistema de gobierno que le garantice la mayor suma de seguridad social la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad social comandante chávez ponía como centro del socialismo bolivariano la construcción de la felicidad social la felicidad de todos para todos y con todos y precisamente la misión barrio adentro debe seguir encaminada en esa dirección con mucha fuerza siempre insisto hasta que lo logremos siempre insisto siempre insisto en que tenemos que difundir con mayor calidad con mayor precisión todo el trabajo diario de barrio adentro tenemos que compartirlo porque las campañas en contra son brutales ahí sí las campañas internacionales y nacionales para justificar una intervención en Venezuela son brutales brutales como que el pueblo venezolano no tuviera quien lo protegiera como que barrio adentro no existiera entonces yo insisto ministro Carlos Alvarado profesor tenemos que desarrollar una estrategia comunicacional creativa en medios de comunicación nacionales e internacionales en redes sociales y en las calles para que se conozca para que se valore y para que la opinión pública premie la labor diaria que barrio adentro hace de manera silenciosa en miles de hogares en miles de consultorios llevándole salud a la gente llevándole la palabra de aliento llevándole la medicina directo fíjense ustedes yo me reuní en estos días con la Federación Internacional de la Cruz Roja con la Cruz Roja de Venezuela y con el Comité Internacional de la Cruz Roja son tres organizaciones la Federación agrupa las Cruz Rojas de los países 170 países o más Francesco Roca se llama Francesco Roca su presidente me reuní luego ese mismo día con Mario Villarruel amigo un amigo Mario Villarruel no es la primera vez que me reúno con él Mario Villarruel presidente de la Cruz Roja Internacional de Venezuela y me reuní la semana pasada con el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja Peter Maurer ahí están las imágenes y ellos quedaron impresionados cuando yo les expliqué lo que era el sistema barrio adentro yo les dije miren si nosotros dependiéramos de la ayuda humanitaria que llaman no pudiera funcionar el sistema de salud nosotros con el bloqueo asesino del gobierno de Estados Unidos nosotros con la persecución financiera diaria por ejemplo les digo en un banco en Portugal nos secuestraron un banco desde el cual pagábamos las medicinas todas las medicinas del país y pagábamos parte de los alimentos complementarios nos secuestraron y nos tienen secuestrado mil setecientos veintiséis millones de dólares que ya estaban contratados para comprar medicina alimento en una persecución anti humanitaria del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela eso si es anti humanitaria y yo le explico todo esto a la gente de la Cruz Roja pero nos cuentan que tenemos a más de veinte mil médicos y médicas todos los días en sus consultorios caminando casa por casa y pariendo junto al pueblo un sistema de salud de atención primaria preventiva familiar comunitaria y directa no cuentan con eso entonces bueno como viene funcionando muy bien atención oído con lo que voy a decir ellos pretendieron el veintitrés de febrero una agresión y violar nuestra soberanía eso fue derrotado totalmente cancelado y transmutado como dicen por ahí en los barrios cancelado y transmutado quedaron desnudos frente al mundo porque ellos mismos quemaron sus camiones dentro encima del puente fronterizo Simón Bolívar después CNN y New York Times que no son precisamente amigos de la revolución bolivariana sacaron las evidencias de como ellos mandaron a quemar los propios camiones y cuando se vio el contenido de los camiones era puro material para guarimbas y violencia esa es la verdad a partir de ahí se abrió un conjunto de peticiones bueno ya nosotros tenemos acuerdos firmes sólidos de ayuda humanitaria de solidaridad y de complementación con el gobierno de China con el gobierno de Rusia con sectores de la India con Bielorrusia con Irán con Cuba entre otros países del mundo y de manera puntual legal organizada cumpliendo los protocolos internacionales llegan a Venezuela por barco y avión apoyo en medicamentos toda la semana por centenares de toneladas de China de Rusia de Cuba de Bielorrusia de Irán de la India todo ese apoyo y toda esa ayuda necesaria para Venezuela llega de manera organizada cumpliendo los protocolos internacionales cumpliendo la seguridad previa cumpliendo la revisión de los materiales de las medicinas de los equipos médicos quirúrgicos llegan a Venezuela toda la semana y ahí está nuestro ministro Carlos Alvarado como testigo él las recibe revisa el listado revisa y luego se distribuye a hospitales a CDI a consultorios como eso viene funcionando muy bien bueno a mí me solicitaron la cooperación para ayuda humanitaria estos tres niveles de la Cruz Roja internacional y yo le dije vengan vamos a hablar nos sentamos a conversar con Francesca Roca de Roma italiano presidente de la Federación Internacional con Mario Villaruel y llegamos a un acuerdo y luego me senté a conversar hace una semana con Peter Maurer del Comité Internacional llegamos a un acuerdo y les dije por las buenas sí por las buenas todo por lo legal todo por lo constitucional todo con los protocolos de seguridad mundial todo por las malas nada nunca jamás por lo ilegal nada así que vamos a firmar firmamos un acuerdo y la Cruz Roja Internacional ha hecho llegar hoy el primer lote de apoyo para Venezuela junto al gobierno revolucionario que presido y ha sido recibido de manera legal ordenada cumpliendo los protocolos internacionales por nuestro ministro Carlos Alvarado así sí así se puede claro que se puede así se Aristóbulo así se achichi como decía por ahí un amigo mío achichi achino violando la soberanía de Venezuela a la fuerza y porque sí porque le da la gana a los gringos no así no achi no legalmente por el puerto de La Guaira por el aeropuerto de Meicatía en coordinación con el gobierno constitucional legítimo de Venezuela que yo presido toda la ayuda humanitaria que quiera llegar bienvenida welcome bienvenida cumpliendo cumpliendo todo achichi cumpliendo todos los protocolos que es eso que van a meter a la fuerza una comida podrida no por la buena somos buenos y muy buenos y nos entendemos sin politización sin politización sin tegiversar el apoyo tranquilamente como es en el mundo pues hoy llegó una primera ayuda excelente muy bien con un grupo de kits para atender hasta 10 mil personas muy bien nosotros atendemos hemos atendido mil novecientos setenta y cinco millones de casos hemos hecho exámenes por setecientos veinte millones bueno ha llegado una ayuda para 10 mil personas bienvenido muy bien 10 mil son 10 mil lo respetamos excelente y bueno seguiremos con la cooperación con china ya la próxima semana llega nuevo apoyo de china con rusia bielorrusia india irán cuba países del alba todos los países del mundo que saben que estamos sometidos a un bloqueo económico a una persecución financiera que saben que nos han robado el dinero y nos han secuestrado el dinero con lo cual íbamos a pagar muchas de estas medicinas pero yo les digo a ustedes tengan fe y confianza mi mamá siempre decía cuando estábamos mira por allá en el año sesenta y ocho setenta setenta y dos del siglo pasado estaba yo chamito y toda la vida escuché a mi mamá frente a las dificultades más extremas decía tranquilo mi hijo tranquilo hijos que dios proveerá tranquilos que dios proveerá y a venezuela no le faltará nada se los garantizo no nos faltará nada porque para eso trabajamos y trabajamos y trabajamos y buscamos alternativas y si nos trancan la puerta por aquí abrimos la puerta por allá para eso es un gobierno revolucionario y tenemos el apoyo del mundo y en salud tenemos la misión barrio adentro que hay que mejorar renovar perfeccionar etcétera etcétera tenemos un video de la llegada de este lote inicial de la Cruz Roja venezolana y la Federación Internacional de la Cruz Roja les agradezco como presidente de la república que comience a cumplirse los acuerdos que hemos firmado vamos a ver este video estamos listos adelante bueno estamos acá en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía recibiendo el primer cargamiento el primer cargamiento de asistencia técnica humanitaria proveniente de la Federación Internacional de Asociaciones de Cruz Roja y Media Luna Roja esto como fue acordado con el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro pues hubo una mesa de trabajo con la Federación Internacional de la Cruz Roja con la Cruz Roja venezolana con el Comité Internacional de la Cruz Roja el presidente aceptó la llegada la entrega de esta asistencia técnica humanitaria este es el primer cargamento viene procedente de Panamá conversábamos con los compañeros y la compañera de la Cruz Roja hablan de un grupo importante de cargamento para más o menos dos años este primer cargamento está compuesto por aproximadamente 24 toneladas de insumos entre los que se incluyen algunos medicamentos kit de medicamentos para atención de emergencia hay 14 plantas eléctricas con 14 transformadores algunos bidones para almacenamiento de agua y material para los trabajadores los voluntarios de la Cruz Roja venezolana buena parte de este material va a ser distribuido a los 8 hospitales y más de 30 ambulatorios que tienen la Cruz Roja en Venezuela y la mitad de ellos va a ser distribuida en el sistema público nacional de salud en una mesa de trabajo conjunta entre la Cruz Roja y el Ministerio del Poder Popular para la Salud para el acompañamiento y el adecuado uso de estos implementos que están llegando al país para la República Bolivariana de Venezuela es bien importante este primer cargamento porque es un cargamento que viene de la mano del gobierno bolivariano de la mano y con la autorización del presidente Nicolás Maduro hemos dicho en todos los ambientes que siempre y cuando sea un cargamento autorizado y acordado con el gobierno bolivariano pues Venezuela no tiene ningún problema para recibir este cargamento que además viene a suplir un poco lo que es el tema del bloqueo internacional que tenemos en materia de adquisición de insumos medicamentos y alimentos para los venezolanos y los venezolanos que con esta ayuda a la cual se asuma ahora la Cruz Roja en días anteriores recibimos un cargamento también de China también recibimos cargamento de Rusia y tenemos mesas de trabajo permanentes con el sistema de Naciones Unidas y con la OPS para la llegada de medicamentos en algunos de ellos como mecanismo de adquisición directa y algunos de otros como mecanismo de asistencia técnica humanitaria entonces estamos aquí contentos recibiendo este cargamento que va a ser distribuido la mitad de ellos para nuestro sistema público nacional de salud muy bien así sí por la buena sí por lo legal sí a través del gobierno constitucional y legítimo revolucionario de Venezuela sí así sí por las malas nada por la fuerza nada nos plantamos yo le digo al presidente Donald Trump desde Venezuela como usted ha dicho que quiere ayudar a Venezuela es una forma sencilla le digo a la Unión Europea Mogherini como ustedes han dicho que quieren ayudar a Venezuela es muy sencillo no tienen que erogar un dólar no tienen que sacar un dólar de sus cuentas liberen los recursos que nos tienen secuestrado en Europa le digo al gobierno de Portugal liberen los 1726 millones de dólares que nos robaron que nos quitaron en el banco Novo Banco de Portugal y con eso compramos todas las medicinas nos va a sobrar medicina y alimento en Venezuela yo le hago un llamado al gobierno de Portugal a las autoridades de Portugal liberen los recursos que nos robaron porque ustedes no tienen ningún embargo sobre Venezuela no hay medidas de embargo ni en la Unión Europea ni en el gobierno de Portugal para que nos quiten ese dinero que es venezolano es nuestro es nuestro dinero a cuenta que nos van a congelar miles de millones de dólares en los bancos europeos en los bancos estadounidenses y después vienen con con el cinismo y la hipocresía de que están mandando 20 millones de dólares en carne podrida a Cúcuta ese es el trato que le da el imperialismo a los pueblos del mundo y tenemos que crear conciencia y hablar de estos temas y crear conciencia todos los días todos los días porque entonces había una campaña en esos días que Maduro es maluco que Maduro es perverso que Maduro es malo que el pueblo de Venezuela necesita ayuda y Maduro lo niega al mundo al revés los perversos los imperialistas los buenos en la película y el muchacho del pueblo que lucha por su pueblo el malo en la película ustedes se dieron cuenta de eso ¿verdad? pues aquí está el muchacho del pueblo presidente victorioso de pie con la verdad con la verdad siempre siempre con la verdad duela a quien le duela cueste lo que cueste siempre con la verdad cueste lo que cueste no me importa lo que digan CNN en inglés CNN en español New York Times o lo que diga Donald Trump de Maduro no me importa lo que me importa es la verdad la realidad la justicia cueste lo que cueste cueste lo que nos cueste así que bueno yo quisiera recibir también un conjunto de apreciaciones orientaciones sobre el futuro de Barra Adentro del jefe de las misiones cubanas en Venezuela el doctor Julio García compañeros por favor bienvenido muy buenas tardes querido presidente a usted a su gabinete a los movimientos sociales a los movimientos políticos al pueblo patriótico y especialmente al hermano pueblo venezolano que también nos está escuchando en esta tarde yo quiero rectificarle nosotros no damos orientaciones recibimos las orientaciones de usted como presidente constitucional de Venezuela como comandante en jefe de la fuerza revolucionaria de Venezuela y lo que usted tiene que tener claro es que Barrio Adentro las 11 misiones cubanas presentes somos soldados en el ejército alistado de usted para defender a Venezuela de los gringos y contra cualquiera que se meta nada nada es casual entre Venezuela y Cuba primero hay que ir a la historia Martí y Bolívar saber recordar que la primera que le dio de mamar a Bolívar fue una cubana de ahí nace todo yo creo que se fue Barrio Adentro porque es el símbolo de la solidaridad del humanismo de 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 desprotegido de ese pequeño bebé que quería mamar y sin embargo no tenía quien se lo diera y una cubana se lo dio a los precursores que fueron Fidel y Chávez que como usted lo ha recordado hoy son los que nos enseñaron a hacer historia entre Venezuela y Cuba en revolución y también a los continuadores a Raúl a Díaz Canel y a usted que hay que recordar que en este mes de abril para Cuba y para Venezuela abril es abril de victoria así es un día como hoy el jefe de la revolución cubana declaró el carácter socialista de la revolución en abril derrotamos al imperialismo en su invasión por Bahía de Cochino por Girón y en Venezuela en abril también se le puso freno a un golpe de Estado y salió victorioso nuestro comandante Chávez en abril nació Barrio Adentro y en abril que hoy por la mañana el presidente el vicepresidente Aristóbulo nos lo recordaba y nos lo señalaba aquí también está Blanquita en abril en esta fecha hace 6 años el pueblo lo ratificó a usted siguiendo al comandante Chávez o sea nada es casual la presencia cubana en Venezuela yo le puedo decir que sobrepasan los 225 mil colaboradores en 18 años solo superado por Angola aquí llevamos 18 años en Angola llevamos más de 40 primero en la guerra revolucionaria y después en la reconstrucción del país y en la misión Barrio Adentro sobrepasan los 145 mil cubanos trabajando en 18 años es la mayor es la de más impacto usted dio datos y le pediría permiso para darle uno solo que dice de la nobleza del pueblo venezolano y que dice de lo que está haciendo Barrio Adentro Colombia se ha convertido en la punta de lanza del imperio contra Venezuela sin embargo el pueblo venezolano el gobierno venezolano y con Barrio Adentro como sistema de salud el año pasado el año pasado atendieron a 41 mil 140 hermanos colombianos en los 18 CDI de la frontera con Colombia se hicieron 630 operaciones 154 partos ningún niño murió en esos partos más de 11 mil 400 exámenes de diagnóstico de todo tipo y todo eso gratis los precios que usted habló ahorita son discretos cuando uno va a una clínica aquí en Venezuela clínica privada y nos quieren cobrar y usted ha hablado de 120 mil millones de dólares como en Cuba hay que decirle a nuestro pueblo venezolano y al mundo si en Venezuela Barrio Adentro Salud Ministerio de Salud ofrece servicios gratuitos a la población pero hay que recordar también que eso alguien lo paga y lo paga un gobierno revolucionario chavista que en estos 18 años ha empleado más del 73% de los ingresos del Producto y Tienda Bruto en ponerlo en las políticas sociales entonces yo creo que eso hay que reconocerlo esa es la obra Barrio Adentro junto a eso que usted decía aquí y un día como hoy nosotros queríamos expresarle lo siguiente esto que está aquí esto que está aquí recoge 19 mil firmas que en un mes todos los compatriotas nuestros colaboradores en Venezuela leímos leímos estudiamos y ratificamos con ella el compromiso y la declaración del compañero Raúl y del gobierno revolucionario cubano de mantenernos firmes al lado de la revolución de Venezuela en cualquiera de las circunstancias quisiéramos pedirle que usted reciba el diploma que acredita eso y el jefe de la misión médica cubana le entregue a usted que es el símbolo de la revolución también una bata de los soldados de los soldados de Puerto Rico la lotteles le regaló y lo regaló Muchas gracias a Julio por esa pasión revolucionaria, esa dedicación. Y hay que estar precisamente unidos. Toda la misión cubana en Venezuela, toda la misión cubana, fíjense ustedes los voceros del imperialismo como declaran lleno de odio, de venganza, un odio esquizofrénico contra Cuba, contra Venezuela. No pueden entender nuestro amor, no pueden entender nuestra unión, no pueden entender la historia de Bolívar, de Martí, de Fidel, de Chávez, no la pueden entender. Porque ellos nos quieren tener a todos separados, divididos, enfrentados y dominarnos por separado. Dominar a Venezuela, dominar a Cuba, dominar a Nicaragua, dominar a América Latina, dividida, separada. Eso es lo que quiere el imperio norteamericano. Que nos veamos con resquemor, con desconfianza. Que nos veamos con temor, como dice la canción. Que nos veamos con temor entre nosotros. Y no, no es el temor la forma de vernos, es el amor, la forma de entendernos. Cuba y Venezuela, la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América, el ALBA. El amor. El amor. Y seguir en el amor. Yo quiero dar un pase, muy importante. Porque son las tareas. Compañero doctor Carlos Alvarado. Compañero doctor Julio García. Compañeros médicos, médicas. Las tareas de aquí en adelante, 16 años, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer mañana? ¿Y qué vamos a hacer pasado mañana? ¿Y qué vamos a hacer en el 2019? ¿Y qué vamos a hacer... Doctor Carlos Alvarado, usted es el rector de la salud para el plan de la patria 2025, barrio adentro, 100%. ¿Qué vamos a hacer de aquí al 2025? ¿Cuáles son las grandes metas del sistema de salud universal, gratuito, de calidad, integrado? El futuro, el futuro, el futuro, hablemos del futuro. ¿Cuáles son las grandes tareas de futuro? Para la medicina preventiva, para la medicina curativa, para la investigación, para la formación, para la docencia, para llegar a la meta de graduar 100.000 médicos, integrales comunitarios como tenemos que llegar en el plan de la patria 2025. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son... pensemos en futuro, hablemos en clave de futuro. Y una de las grandes metas es apoyar al plan parto humanizado, atender a la mujer y atender a los niños y niñas que están llegando a la patria desde antes que se han parido por su madre. El plan parto humanizado es una de las cosas más bellas que la revolución ha creado y yo se lo entrego a ustedes, barrio adentro, se los entrego a ustedes para darle amor, atención social, atención médica y entrenar a todas las mujeres de Venezuela en el parto humanizado. Ese es mi sueño, es un sueño que yo tengo. Las 500.000 barrigonas anuales son 500.000 mujeres que salen en estado cada año, son 500.000 mujeres que paren cada año, un poquito menos de 500, un poquito más de 500. A esta hora, ahorita, me están escuchando miles de mujeres que están embarazadas, unas tienen un mes y no lo saben, otras tienen siete meses, otras están listas para parir. Y qué bello, que la sociedad vaya todo, que el gobierno vaya todo, que las misiones sociales vayamos todos, Aristóbulo, a buscar a esa mujer, a atenderla en todos sus procesos de gestación, a enseñarle los principios del parto humanizado para que se sienta feliz con su gestación, su barriga, para que no sienta que es un sufrimiento ir a parir, sino que es una de las más grandes felicidades que pueda tener el ser humano. Nosotros no podemos parir, no conozco a ningún hombre que haya parido un muchacho. Levanten la mano si ustedes conocen alguno. Todos los días parimos la patria, que es distinto. Entonces, una cosa hermosa, es un don que dio nuestro Señor Creador, nuestro Dios, a la mujer y amerita que nosotros apoyemos a la mujer. Yo sigo insistiendo, el plan parto humanizado tiene que expandirse, tiene que crecer y se lo entrego a ustedes. Misión Barrio Adentro, parto humanizado para que ustedes vayan a educar, a respaldar, a apoyar, a abrazar a las mujeres embarazadas de nuestra patria. Vamos a hacer un pase a Curiepe. Allá está la viceministra Odilia Gómez, para que ponga en funcionamiento la sala de parto humanizado Mamá Barbina Blanco en Curiepe, el pueblo de Aristóbulo. ¿Estamos listos? Vamos a ver, parto humanizado. Adelante, Barrio Adentro. Gracias por el pase, señor Presidente. Reciba nuestros saludos y respetos. Nos encontramos aquí en el municipio de Virrión, en la parroquia Curiepe, a los 16 años de la celebración de la misión Barrio Adentro, para explicar cómo se organiza el Sistema Público Nacional de Salud a través del área de salud integral comunitaria y de los logros que hemos obtenido. A la doctora Yunay Cacova, coordinadora de la SIC. Bueno, señor Presidente, nos encontramos muy agradecidos y contentos y una vez más en nuestro aniversario decimosexto de la misión Barrio Adentro, donde hemos llevado la salud a todos los lugares que lo han necesitado, así como la atención de las embarazadas, niños y ancianos. Una vez más puede contar con nosotros para nuestro apoyo, nos va a tener presente cada vez que nos necesite, y así lograr los buenos resultados que hemos obtenido hasta la fecha. Presidente, un saludo de la parroquia Curiepe. Es bueno informarle y que tenga conocimiento que en el municipio de Orión contamos con 733 gestantes, 1.113 lactantes y 33 puérparas. Este es un orgullo para nosotros que aquí en el municipio se desenvuelve este trabajo y gracias a las promotoras contamos con 61 promotoras activas, las cuales día a día están haciendo su trabajo en sus ambulatorios y desde el mismo territorio. Gracias. Mi nombre es la doctora Vanessa Marcano, médico directora de aquí, al centro del ambulatorio José Nicomedes Blanco Gil. Hemos atendido a 6.335 pacientes, atendido a la parroquia de Curiepe, de Morón, Brisevarina, Virongo, Salgado. Desde entonces de ahí hemos atendido a 35 partos, de la cual han nacido satisfactoriamente, registrado y certificado por acá por el centro. Muy agradecida dentro de la revolución. Estamos con usted, Presidenta, apoyándole en todo momento. Estamos aquí muy contenta y muy agradecida por toda su atención. Adelante, señor Presidente. Bueno, un gran aplauso desde aquí a estas mujeres, 35 partos. Desde que se abrió con la rehabilitación integral esta sala de parto humanizado, mamá Barbina Blanco, Barbina Blanco, Aristóbulo. Fue tu partera, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice Aristóbulo de este plan y de esta etapa? Bueno, Presidente, de verdad que yo creo que hay que felicitar a todas las promotoras. Le han puesto bastante cariño. Acuérdense que allí, alrededor de Curiepe, son una serie de caseríos, ¿verdad? Y ellas recorren todos esos caseríos, Presidente. Y además, fíjese usted, en estos días se fue la luz y tuvieron que hacerlo con un teléfono, Presidente. Y otro parto tuvieron que hacerlo alumbrando con una moto. Ya le pusimos una planta, Presidente. Nos la dio acá adentro. Y yo creo que ha entusiasmado muchísimo a todas las poblaciones. Creo que una de las cosas más hermosas es la sala de parto humanizado. Y ahora se le incorpora con mucha acción, con mucho entusiasmo, la lactancia materna. Y además, Presidente, eso ha llevado a que todo el ambulatorio ya no estamos conformes con que sea un ambulatorio, sino ya con un julio nos pusimos de acuerdo para convertirlo en un CDI. Excelente. Bueno, para ir terminando esta jornada aniversaria, los 16 años de Barrio Adentro, yo quiero que el embajador Rogelio Polanco, a nombre del gobierno revolucionario de Cuba, del Presidente Díaz-Canel, a nombre de Raúl y de esta historia tan bella que hemos vivido, nos haga una reflexión sobre pasado, presente y futuro de la unión de Cuba y Venezuela. Por favor, Rogelio. Presidente, ¡Qué gran orgullo! ¡Qué emoción la que sentimos hoy! Chávez decía que no hay precedentes en la historia de la humanidad en lo que usted llamaba la más grande operación humanitaria del mundo. Y es así. Somos testigos y protagonistas de lo que podemos hacer dos pueblos hermanos cuando ponemos en función de los más humildes nuestra voluntad política, nuestros recursos humanos, materiales y financieros para lograr salud y vida. Y eso tiene que llenarnos de orgullos a las presentes y a las futuras generaciones de cubanos y venezolanos. Y tiene que ser ejemplo para el mundo de que sí es posible, de que se puede hacer un sistema de atención primaria de salud y una universidad de formación de recursos humanos para la salud como lo es hoy la misión Barrio Adentro. Por eso, gracias presidente por habernos permitido compartir con el pueblo venezolano, con el gobierno bolivariano este milagro y además decirles que hoy frente a las amenazas y los intentos de chantaje en relación con la ayuda solidaria de Cuba y Venezuela sepan señores imperialistas que como hace 58 años estaremos Cuba y Venezuela unidos por siempre. Muchas gracias. Cúmplase. Amén. Decimos nosotros desde Cristo. Amén. Desde Cristo Redentor. Desde el Cristo de los pueblos. Desde el Cristo de los humildes. Desde el Cristo antiimperialista. Sí. Desde el Cristo de los que luchan todos los días. Le pido a nuestro pueblo en esta Semana Santa que eleve su oración porque todas las cosas mejoren en el país. Porque juntos hagamos posible el avance de nuestra patria. La solución de los problemas. Y porque juntos sigamos remando unidos hacia un destino superior de nuestra patria. El plan de la patria 2025 que en el campo de la salud nos debe dar en estos años que están por venir 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y plan de la patria 2025 nos deben dar como producto nuestro esfuerzo y nuestro trabajo científico el surgimiento y consolidación en definitiva de un sistema de salud público gratuito de calidad de atención a todos y a todas. Barrio Adentro en 16 años ha demostrado que sí se puede. Les doy las gracias a los grandes, a los gigantes Fidel y Chávez desde la historia les decimos gracias por Barrio Adentro felicidades Barrio Adentro sigamos en esta tremenda labor humanitaria llevando salud llevando amor y llevando felicidad que viva Venezuela que viva Cuba que viva la unión de nuestro pueblo y que viva Barrio Adentro buenas tardes a toda Venezuela muchas gracias muchas gracias la hermandad y la solidaridad entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba queda ratificada en este aniversario número 16 de la misión Barrio Adentro un encuentro entre los colaboradores de la misión Barrio Adentro del territorio nacional junto al Ejecutivo Nacional desde el Círculo Militar de Venezuela para garantizar el acceso a la salud con estas imágenes y esta despedida del Ejecutivo Nacional nosotros queremos despedir esta transmisión ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte suscríbete y activas suscríbete ¡Gracias!